Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Hoy estamos aquí ni más ni menos Que para ver que es lo que tenemos que hacer durante estos millones de descargas ¿Vale? Durante estos millones de descargas hay buenas cositas que hay que hacer Sobre todo hay mucha movida que hay que hacer daily, de manera diaria Así que os recomiendo a todos chavales Que supongáis full de mango porque hay bastantes, bastantes cositas Y sobre todo, ¿vale? Sobre todo también hay muchas cosas que hay que ir adelantando ¿Vale? Así que como siempre, ya sabéis chavales, que si os gustan este tipo de videos y demás Dejad un like a flama, suscribiros al canal Y todas esas cositas, gente Comenzamos Comenzamos, gente Comenzamos con los daily Daily barra weekly, ¿ok? Este evento, chavales, que se puede jugar Una vez cada siete días Hay que hacerlo No hay que pajarear Hay que hacerlo ya En plan de ya En plan ya, de ya, de ya, de ya, de ya, de ya ¿Vale? De ya Ya, de ya ¿Por qué? Son 30 piedras semanales Tenemos un total de... ¿Cuántas misiones eran? Teníamos un total de seis misiones Así que son un total de ciento sesenta... Ciento ochenta piedras, perdón Así que sin más Y por el caminito que queráis ¿Vale? El... El camino del... Del Thauser Es un camino que os va a dar Un poquitín de... De Zeny ¿Vale? Y el camino De el pana De los otros dos payas ¿Vale? Que no recuerdo cómo se llaman Pues lo que nos van a dar esos... Esos guanchos Es ni más ni menos Que es support items ¿Vale? Yo voy por el de support items No sé qué support items van a dar Así que a ver si... A ver si está guay A ver si está guay Sin más Ahí estamos Perfecto Tengo la garganta más seca que Sequin Vamos a ver, chavales Objeto de apoyo Perfecto Tal, tal A ver qué nos dan Porque esto puede estar interesante Sobre todo si dan Ghost Asher Chavales Esto para mí es Dios, ¿eh? Esto para mí, chavales Si nos dan... Eh... Ghost Asher Estará increíble, ¿eh? Ghost Asher, Ghost Asher Ghost Asher, Ghost Asher Ghost Asher También me sirven Whis Hostia, da bastante experiencia Cuidado, eh Da mucha experiencia, man Vale, bueno Ok Dan Whis Dan dos de estos Y sobre todo, obviamente Dan Icarus No había pensado los Icarus Que era lo más lógico que diesen, ¿no? Entonces tenemos aquí Pam 30 piedras, gente Chiclin, ¿vale? Gigamega hiper chiclin Esto solo se puede hacer una vez a la semana ¿Vale? Como veis aquí el evento Pone que se resetea en 7 días Así que el viernes que viene Lo podremos volver a jugar Importante esto también, chavales Skill Orbs ¿Para qué? Para así poderle poner a Cooler O para poderle poner al nuevo Goku O los personajes que puedan llegar en la parte número 2 O en la parte número 3 O en la parte número 400 Para ver qué le ponemos ¿Vale? Camino de la izquierda, gente Eh... Héroes De películas Camino de la derecha Jefes ¿Vale? Yo... Voy a ir un poquito más fuerte a por Cooler Así que Quiero Espero y deseo Que me toque un 5 de plata Por favor 5 de plata, por favor 5 de plata Es lo que estamos buscando, ¿vale? Siempre estamos buscando el 5 de plata Eh... Yo creo que el 5 de crítico da un poquito igual Y el 5 de plata es lo que yo creo que puede marcar la diferencia La verdad ¡Darky Stark, hermano! Muchas gracias por esa suscripción Aquí el Cooler Que ya lo tenemos farmeado Que esto es otra de las cositas que tenemos que hacer en esta celebración, gente ¿Vale? Ranura de bronce No me han dado ni siquiera una de oro, tío Un poco rata, ¿no? Un poquito raticates, ¿no? ¿No creéis? Yo creo que sí Yo digo sí A ver qué pasa, gente Pueden salir de bronce de adicional también, eh Cuidado con eso Puede salir, o sea, esta vez sí que pueden salir De bronce, de plata Y de... Y de oro, ¿eh? Me emocioné, gente Me emocioné Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Está bien, ¿vale? Eh... Tres cada día Eh... Enfocaros por lo que vosotros queráis Obviamente el eventito este diario Eh... Esto que también es semanal Si lo podéis hacer y tal La... El tema de las orbes, gente Yo sé que mucha gente No hace esto de manera diaria Eh... En los cuales incluye a mi colega Jamber Clamber Que en plan de que es de las personas Que no lo hace diariamente El tema de las orbes Eh... Fatal, ¿vale? Esto es súper mega Hiper importante En plan, hacerlo, gente No vamos a hacer la stage Porque eso ya lo haré yo A... Aparte Hacerlo Este ítem Es de los más limitados En todo el juego Así que lo tenéis que hacer ¿Vale? En plan, de verdad Es obligación Y ahora vamos a hablar un poquitín Del farmeo De los millones de descargas ¿Vale? Primero obviamente con este nuevo evento Donde solamente tenemos cuatro stage Y tenemos ya por aquí, gente El nuevo Gohan para farmear Y unas medallitas para el cooler Y deciros que estos personajes Van a tener Eza Y no en plan de Creo que van a tener Eza Porque tal, tal, tal No, confirmado, gente En plan de que Que se les ha colado esto En la data del juego ¿Vale? Se les ha colado esto En la data del juego Por lo tanto Esto ya está Más que confirmado, gente Este es el Gohan y Goku Le veis aquí la peluca Este es el cooler Que no se puede identificar muy bien Y este es el Goku Porque se identifica Que flipas ¿Vale? Entonces Se les ha colado Esta movidita, chavales Se les ha colado esta movidita Así que Eh Os tenéis que farmear Pues esta Vaina de aquí ¿Vale? Los tenemos aquí Eh Eh, 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 eh Vale Tenemos ya aquí por aquí Al pan Al pana Perdón Eh Gohan y Goku ¿Ok? Cuatro caminos Super ataque al 10 Y otro con super ataque al 5 Bien bacano ¿Vale? Obviamente lo mismo con cooler ¿Ok? ¿Qué pasa? Cooler no es de ningún evento nuevo Cooler es de un evento Bastante, bastante, bastante Bastante, bastante Viejo ¿Vale? Tiene un drop Medio raro ¿Vale? Tiene, tiene un drop Medio raro Así que Eh Ya os digo Pues sin más Eh, os metéis aquí en el evento Chavales De este cooler Y en la stage diría que Número 4 Si no recuerdo mal Número 5 Perdón Pues vamos a poder farmear Al cooler ¿Vale? Cooler es Insisto Lo mismo ¿Vale? Tenemos que hacer esto Cooler Tenemos que farmear Uno super ataque Al 5 Para el Eza Y otro Y otro con super ataque Al 10 ¿Vale? Que ya lo tenemos Rainbow Para el Eza ¿Vale? Este va a ser el personaje Que le daremos de comer Al otro ¿Ok? Así que Así que sin más Esta vaina Chavales Eh No tenéis por qué haceroslo Yo simplemente que quiero Los personajes y demás Así que Así que sin más ¿Vale? En plan de hacerlo Un poquito como queráis Y luego ya todos los demás eventos ¿Vale? Los hemos tenido durante la La cuenta atrás ¿Vale? Entonces estos eventos De la cuenta atrás Sin más En plan estos eventos De la cuenta atrás Eh Ya lo Ya más o menos Sabéis que tenéis que hacer En plan yo Os recomiendo Que hagáis Los Extreme Z Awaken De tanto el Goku Como el Freezer Obviamente para hacer El Extreme Z Awaken Al Goku Te piden un montonazo De personajes Que os recomiendo hacer Y lo mismo para el Freezer ¿No? En plan de Haceros el Dokkan Awaken Bueno el Eza De este Goku Kaioken Del Slug Aquí tenéis al Cooler Luego por aquí Creo que te podemos farmear Al 14 y al 15 Mira si se lo pone aquí Luego aquí hay un Bardock AGL Y demás Y demás personajes ¿Vale? Hay bastantes cositas Que farmear La verdad Hay bastantes 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 Cositas que farmear Esto insisto Ya estaba en la cuenta atrás Por lo tanto No es algo que le tengamos Que dar Mucha importancia Este eventito De compartir vainas Y demás Chavales Ya sabéis Eh Podéis no compartir Absolutamente nada Y os dan esas dos Dragon Stones Creo que van directamente Aquí a la box No Los tenemos que pillar aquí Así que Perfecto ¿Vale? Sin más Perfecto No hay mucho más que farmear Al menos en la primera parte Si queréis adelantaros Chavales Sacaros las medallas De Cooler Me imagino que van a ser 12 ¿Cómo haría? ¿Cómo hacían? 12 y 21 ¿No? De la Stage 1 y de la Stage 2 Y luego 35 y 35 ¿No? Algo así siempre suelen hacer Así que lo podéis Aprovechar Hay bastantes cositas Diría que este evento nuevo No trae Ningún tipo de Elder Kai Farmeable Ni nada por el estilo Así que Sin más Bueno Aquí sí que podemos farmear Elder Kai Que lo tenemos en el evento este Que sale la imagen del Bu Y luego diría que no hay Ningún otro Elder Kai Para farmear ¿No? Mira sí El de los Rábanos También podéis farmear Los Rábanos Antes de que se vaya el evento Creo que esto era parte De la celebración De Raditz Si no recuerdo mal Celebración de Raditz Con Raditz ¿Eh gente? Raditz Está ahí ¿No? Está Está bastante ahí También tenemos este evento De GT Donde podemos pillar Bueno Esto está en el Dragon Ball Story Así que sin más chavales Con esto lo vamos a ir dejando Esto sería un poquito Lo que tenemos que farmear En esta parte número 1 Bastante facilito todo Dejar un like o flama Nos vemos en la siguiente chavales Chau chau Bye